Con poder, con poder, con poder, se mueve la mano de Dios, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con poder, con poder. con poder, se mueve la mano y me sana, me sana, me sana, me sana con poder, me sana, me sana, me sana con poder, con poder, con poder, con poder, me sana la mano de Dios, me sana, me sana, me sana con poder, me sana, me sana, me sana con poder. ¡Oh, poder! ¡Oh, poder! ¡Oh, poder! ¡Escala la mano de Dios! Y ese día sí la bendecido, porque el Señor te amará de su poder. Y ese día sí la bendecido, porque el Señor te amará de su poder. Te amas, Señor, te amas, te amas, te amas, Señor, de tu poder. Te amas, Señor, te amas, te amas, Señor, de tu poder.